La Fiscalía impuso medidas cautelares a propiedades de una organización delincuencial que se encontraba vinculada al tráfico de migrantes. Según la Fiscalía, esta operación permitió ocupar inmuebles, hoteles y vehículos que habrían estado al servicio de la red ilegal. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, apoyada por la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, afectó las finanzas de las organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de migrantes. Acciones desplegadas en el municipio de Ipiales, Nariño, permitieron afectar con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre dos inmuebles, cinco hoteles y cinco vehículos que habrían sido dispuestos para alojar y transportar extranjeros que ingresaban de manera ilegal al territorio nacional. También la funcionaria agregó cuáles eran los servicios que ofrecían a los migrantes y el valor en el que están avalados las propiedades incautadas. La red ilegal les ofrecía servicios de hospedaje y transporte a ciudadanos haitianos, cubanos, venezolanos y africanos, entre otras nacionalidades, que eran contactados en el norte de Santander, Nariño y Chocó para cruzar la frontera. Además, cabe destacar que esta operación se llevó a cabo en articulación con un fiscal de Santander. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.